A un año de la entrada en vigencia de la ley de alimentos, la presidenta Michelle Bachelet encabezó el acto de conmemoración, actividad a la que también estuvo invitado el alcalde de Mulchenk, Jorge Rivas. En la escuela básica La Araucanía, perteneciente a la comuna de La Granja, se realizó esta actividad, donde además estuvo presente la ministra de Salud Carmen Castillo y el alcalde de la comuna anfitriona Felipe Del Pín, quien es también el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. La presidenta Bachelet destacó que este programa era algo que parecía muy difícil de implementar, muchas personas tenían críticas y pensaban que no iba a resultar, sin embargo se ha ido dando con madurez y se ha ido entendiendo el sentido. Además la mandataria destacó que una treintena de países ya han solicitado apoyo técnico para emular esta iniciativa, que de acuerdo a cifras de Adimark, ha logrado que un 37% de la población haya modificado la elección de sus alimentos con los nuevos rotulados. En tanto el alcalde Jorge Rivas dejó que esta es una muy buena iniciativa y que se sienta orgulloso de las acciones que se han llevado adelante en Mulchen. Bueno, me parece una muy buena iniciativa. Después de un año ya de ejecución también nos sentimos orgullosos, satisfechos de las acciones que hemos llevado adelante en nuestra comuna. Nos sentimos también agradecidos por el hecho de habernos invitado hoy en día acá a la comuna de La Granja, donde se conmemora un año de la vigencia de esta ley. Junto a la Presidenta de la República, junto a la Presidenta de la Asociación Socialista de Municipalidades, junto a los primeros alcaldes que también hemos desarrollado acciones que vayan en el sentido de conseguir una vida más sana. El jefe comunal además destacó la incorporación de nutricionistas, la realización de más actividad física, el mejoramiento de los kioscos saludables, la creación de una ordenanza municipal que prohíbe la venta de productos altos en calorías, sodio o grasas saturadas, la que comenzó a implementarse desde el año 2014. El alcalde Rivas agradeció además el compromiso de las escuelas y liceos de Mulchén, de las direcciones de educación y salud municipal, que trabajan para conseguir que los niños, jóvenes y sus familias tomen conciencia para tener una sociedad más sana. Cabe mencionar que la normativa contempla los conocidos signos negros en los envoltorios de los productos, además de impedir que las empresas incentiven la venta de sus artículos, ofreciendo regalos o utilizando caricaturas y personajes atractivos para los niños, los cuales solían ser vistos en, por ejemplo, las cajas de cereal. Esta ley también indica que los colegios no pueden vender productos altos en nutrientes críticos en sus kioscos.